Conocido en la época colonial como el Valle de Oaxucar, que significa lugar de sauces, y ubicado en el valle que es el acceso al cañón Caxcán, estoy en el bellísimo municipio de Calvillo, pueblo mágico, lugar de ensueños. Como precandidata del PAN a la gubernatura de nuestro estado, he tenido la gran oportunidad de reunirme con los militantes y simpatizantes del PAN. Estoy muy agradecida y entusiasmada con todas y todos ellos, pues veo el PANismo unido y comprometido, determinado a seguir adelante. Calvillo es referente nacional por la producción de guayaba y sus derivados, así como también es importante seguir fortaleciendo a los productores de limón, fresa, durazno para el mercado nacional e internacional. Su potencial agroindustrial merece que sigamos apoyando esta actividad productiva con tecnificación que nos permita hacer un uso responsable de nuestros recursos naturales. Desde tiempo inmemorial, la actividad textil ha destacado en este gran municipio, particularmente el deshilado que ha puesto en alto el nombre de nuestro estado, en el país y en el mundo entero. Es tiempo de darle a esta actividad económica y artesanal más impulso, ya que es una fuente importante de ingresos para nuestra gente y que conjuntamente con la manufactura automotriz sigan generando empleos y oportunidades para las familias de comunidades como Jocalípte y La Panadera, por citar algunas. Quiero ser candidata del PAN al gobierno de Aguascalientes, porque igual que las y los panistas, estoy cierta que Calvillo debe de convertirse en el pueblo mágico más exitoso de México. Llegando el momento, vamos a hacer una gran alianza con comerciantes y prestadores de servicios turísticos que nos permita, a través de un plan maestro integral, hacer de este gran municipio la esperanza turística de México. Vamos a trabajar también con nuestras queridas y queridos hermanos migrantes y con ellos, llegando el momento legal oportuno, haremos una fuerza invencible a través de la cual, además de apoyarlos y proteger a nuestras familias, aprovechamos su experiencia, talento y capacidad para que todos juntos hagamos de Aguascalientes el estado más fuerte, más seguro y dinámico de México.